y saludos mi gente saludos bueno en esta ocasión quiero colaborar con algunos hermanos ya que están suscritos a mi canal hay que me han dicho que si pudiera hacerle un tutorial de cómo tocar la segunda guitarra y yo siempre le digo estamos aquí para eso aunque los tutoriales que yo hago de requinto ya es para personas que saben dominar lo que es la guitarra por lo menos que sea la segunda ya de porque usted sabe dominar su segunda guitarra ya lo que le falta es poco para aprender a tocar requinto entonces esto yo lo voy a hacer ya para para por lo menos como estamos para enseñar para que vean cómo es que se debe tocar la segunda guitarra bueno esto tiene un truco la segunda guitarra nunca se basen mucho a esta mano porque esta mano la izquierda solamente se carga de pisar lo que es lo tono lo tono la verdadera que tiene la mayor responsabilidad de la mano derecha donde va la uña esa es la que tiene casi toda la responsabilidad y todos los trucos entonces ya si aprenden a dominar esta mano ya los tonos esos son los tonos básicos mayormente ya eso como uno dice eso es pajita entonces ya aquí vamos a tocar hacer un patrón de 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 en do mayor bueno usted quiere tocar aprendí a tocar segunda guitarra eso tiene un patrón aquí que es como si fuese tocando una ranchera si se da cuenta es algo similar porque la ranchera tiene algo similar de lo que es como si fuese la bachata pero entonces aquí para la bachata lo que vamos a cortar es esto ven el dedo solamente aquí vamos a dar tres de eso uno dos tres uno hacia abajo uno dos tres uno hacia abajo no entendieron que esto uno dos tres uno dos tres uno dos tres el número cuatro siempre pero esto es el primer patrón para empezar a tocar la segunda como ya vieron uno dos tres el cuatro hacemos esto ya si usted quiere combinar eso entonces solamente tenemos que hacer uno dos tres 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 y volvemos otra vez eso es el truco por eso le digo que esta mano la derecha es que tiene el truco como ya vieron es el patrón para empezar a tocar según la guitarra después que ya usted domina eso ya le aseguro que usted va a tocar segunda guitarra a lo mejor al mes ya usted tiene eso dominado porque ya a veces los trucos a veces en la segunda depende de acuerdo a la emoción que usted sienta que le esté tocando ahí eso ya depende de la emoción ya que usted está sintiendo lo que está tocando porque ya de porque usted se aprende como ya le dije los primeros pasos que uno dos tres cuatro el cuatro siempre va abajo uno dos tres bueno así es que yo he enseñado la persona que saben tocar el quinto porque yo lo he enseñado es el método que siempre le explico y aprenden de una vez si seguían de esto le aseguro que en la semana ya están dominando lo que eso es uno dos tres el cuatro hacia abajo uno dos tres cambian a su tono vieron que aquí nada me he utilizado el truco porque viene y hace lo mismo uno dos tres vieron ya no hago ya este uno dos tres vieron volví volví otra vez primero así que si se aprenden eso le dije ya que en una semana o en menos de un mes están tocando segunda guitarra solamente aprenderse eso vuelvo y le explico eso hacen esto como si es una ranchera pero aquí solamente van a contar tres de eso uno dos tres cuatro hacia abajo uno dos tres cuatro hacia abajo hay muchas personas que también tocan así con ese dedo así pero viene siendo lo mismo que eso porque eso nada más que están acostumbrados ya a eso pero si hacen eso uno dos tres uno dos tres ahora aquí cuando le digo uno dos tres no es que toquen la cuarta cuerda y se queden ahí uno dos tres no sino uno dos tres uno dos tres tienen que por lo menos suena la cuerda uno dos tres y en cuatro ya como le dije entonces ya este ya tiene la particularidad que no me ha llevado de uno dos tres uno dos tres uno dos tres Vuelvo y cargo al primero Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Bueno mi gente, espero Que les saquen provecho a eso Porque estamos aquí para eso Y eso es lo que yo hago Enseñar Tratar de que por lo menos puedan aprender Lo más fácil posible Ya como lo expliqué Solamente aquí tienen que hacer esto Uno, dos, tres Cuatro para abajo Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Bueno mi gente, hasta luego Uno, dos, tres